Yo soy Jorge, un parte de motor de los Chaparritos de la Florida, tengo 46 años, vivo en la Florida. Es por un sueño que tiene mi señora de querer ayudar a los chicos de lo que más necesitan. Yo trabajo en una escuela que se llama Asociación Noble Argentina, donde ahí me ayudan muchos chicos y gracias a la escuela hoy me sustenta también la mercadería. El sueño de ella es poder sacar un poquito a los chicos de la calle y poder darle una merienda. Es el sueño de ella, entonces yo la acompaño en eso y trato de ser un puente para la gente que nos quiere ayudar y darle una mano a estos chicos. Uno de los motivos fue también porque, ¿cómo se llama? Ella perdió a su hermano. Siempre le extrañaba a su hermano y de repente un día se levantó con que me dice, voy a hacer una copa de leche. ¿Cómo voy a hacer una copa de leche? Sí, sí, donde vos tenés el galponcito ahí y yo voy a hacer una copa de leche para darle la leche a los chicos. Digo, vos estás loca. Le digo, ¿cómo vas a hacer? Le digo, ¿dónde vas a sacar los suministros para darle la leche? La leche, chocolate a los chicos. Yo llego acá cuatro y media de la tarde de la Escuela Borde a trabajar y me acosté a mirar tele y me golpearon la mano tres chiquitos. Tres chiquitos que preguntaban por Gladys y que la señora no estaba. Le digo, no, no, la señora no está, le digo yo a los chiquitos. Y me dicen, oh, y uno de ellos, al más chiquito le dice, oh, el mamá, dice, no, hoy no voy a poder tomar la leche, yo tengo hambre. Eso fue lo que me partió el corazón y dije, no, se la voy a ayudar, me voy a comprometer que estos chicos puedan tener una leche. Y así fuimos creciendo, poco a poco. Empezamos con siete chicos dándole una taza de leche y hoy por hoy, ya casi diez años, tenemos casi 120 chicos. Estamos con un chico que se llama Federico, es alumno de la Escuela Or, que se está proponiendo de conseguir el techo para poder techar una parte del comedor de los chaparritos, para que los chicos no no se pueda suspender la copa de leche, porque si llueve quedan en la intemperie. Me llevo eso, me llevo que aprendí algo bueno en ayudar a los chicos y que se animen, que se animen a poder ayudar a alguien. Gracias a todos los que colaboran por los pibes, que hacen algo por alguien y bueno, pedir fuerza para seguir haciendo lo que estamos haciendo y que Jorge sea el motor de siempre de traer como el caminito a la hormiga, traer las cosas para que ya tenga y pueda darle a los chicos.